Río Guadalquivir de mi semilla, de la corriente, de tu beso aclao de puente a puente. Olé con olé, me mando para adentro por tu camino, me mando para adentro pa' mi suspiro. ¡Vaya! ¡Vaya! Perdón. enfad. ¡Vaya! 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 Rosa de pitimini, cuatro o cinco en un ramito Cuatro o cinco en un ramito, rosa de pitimini Olé, 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 olé Rosa de pitimini, cuatro o cinco en un ramito Cuatro o cinco en un ramito, se la tengo que poner Olé, 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 olé Se la tengo que poner, hasta el andorillo bendito Con el bebele, bebele, manojito de claveles Que me dio a mi usted villano Qué bonita que me duele por la mañana temprano Muchas gracias, muchas gracias Gracias, gracias, gracias Amparo, ven para acá, Juani Ven para acá Porque, bueno, esos 15 años de esfuerzo Es lo que tiene Que tienes un coro que es bien nacido Queríais decirle algo, ¿verdad, Juani? Sí, verdad Bueno, nosotros somos esta Ampar del Sur Ella es nuestra profesora Amparo Que la queremos muchísimo Porque es una bellísima persona Nos da muchísimo todos los días La pobre mía viene harta de trabajar Siempre viene con una sonrisa en la boca Nos está llevando perfectamente Más que un grupo de cantes Somos un grupo de amigos Que es muy importante Por supuesto que sí Pues dicho queda Enhorabuena, Amparo Yo quería agradecerle a todos mis coros El esfuerzo tan grande Y a ustedes agradeceros Que habéis cumplido lo que me dijo Maestro de País, ¿no? Y estamos muy contentos El director de este programa tiene día Le cogiste el día bueno Le cogiste el día bueno Os invito a seguir disfrutando de este programa Muchas gracias Y Lida